Hola a todos, continuamos con la clase que dejamos en el último vídeo, vamos a ver los últimos puntos dentro de la pregunta 3, el periodo constituyente, y nos quedamos en la última clase viendo el contenido de la constitución de 1978 que había sido aprobada por el pueblo español en referéndum el 6 de diciembre y una vez se produce la aprobación de la constitución, pues las cortes se tienen que disolver y se convocan nuevas elecciones, así se convocan unas elecciones para el mes de marzo de 1979 en las que, fijaos, se va a producir un aumento de la abstención, entre otras cosas consecuencias del desencanto de la ciudadanía española, sobre todo fruto del contexto de crisis económica y sobre todo del clima de tensión que generaba el terrorismo de ETA. La incapacidad por parte del gobierno y también de las demás fuerzas políticas de resolver los problemas del país, pues poco a poco habían ido minando la ilusión de los españoles y en definitiva, a pesar de este aumento de la abstención, los resultados en las elecciones van a ser prácticamente los mismos en donde de nuevo vuelve a ganar por mayoría simple Adolfo Suárez con su partido, la OCDE, la Unión de Centro Democrático. El primer reto que se va a plantear este nuevo gobierno, segundo gobierno de la OCDE, el tercero para Suárez, tras su triunfo es poner en marcha las elecciones municipales, puesto que desde 1935 en la República no se celebraban elecciones democráticas para elección de alcaldes y concejales. Pues bueno, en abril de 1979, en estas elecciones municipales, la OCDE va a ser otra vez el partido más votado, sin embargo, se va a producir un aumento significativo del Partido Socialista Obrero Español, que tras un pacto con el Partido Comunista de España, pues bueno, va a lograr las alcaldías de algunas de las ciudades más importantes de España, entre ellas las alcaldías de Madrid y de Barcelona. Y dicho esto, vamos a explicar ahora, vamos a centrarnos en el punto del estado de las autonomías. Fijaos que en la clase anterior estuvimos hablando de las preautonomías de Cataluña y País Vasco, porque hablábamos de las preautonomías y ahora de las autonomías, porque en la clase anterior hablábamos de las preautonomías por esa impaciencia de Cataluña y del País Vasco, digamos, de conseguir un modelo de gestión autonómica para sus territorios, pero como aún no se había aprobado la Constitución, esto se tuvo que hacer a través de unos decretos por parte del gobierno. Ahora sí que vamos a hablar ya propiamente del estado de las autonomías, porque vamos a explicar de qué manera los diferentes territorios en España se van a convertir en comunidad autónoma. Sabéis que la Constitución está dividida en títulos y a su vez estos títulos están divididos en capítulos. Pues bueno, el título séptimo de la Constitución, capítulo tercero, es el que regula la organización territorial de España en autonomías. Debemos tener presente que, como esto está recogido en la Constitución, si nos saliese una pregunta relativa a la Constitución que estuvimos viendo ayer, este punto también se podría integrar dentro de la explicación de la Constitución. Bueno, como digo, este título, el de las autonomías, va a ser muy discutido, muy ambiguo desde el punto tanto de vista político como jurídico, porque dejaba sin resolver cómo se iban a distribuir, es decir, qué competencias tenían las autonomías y qué competencias tenía el Estado central. Es decir, estos tenían que ser aspectos que se regularían después a través de diferentes leyes. Luego también se introducía, que estuvimos viendo ayer en el artículo 2, el término nacionalidad, que esto pues va a satisfacer mucho a catalanes y a vascos. Y, en definitiva, esta nueva organización del Estado en autonomías, pues bueno, propiciaba o daba la posibilidad de que cualquier territorio en España se pudiese organizar como una comunidad autónoma de la misma manera que hacían el País Vasco y Cataluña. Así que entre el año 1977 y 1983 España se va a convertir, como decimos, en un Estado autonómico, con un nuevo mapa político, en donde se pasaba a tener 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla. Bien, la Constitución, fijaos, porque planteaba o plantea dos vías de acceso para que un territorio se convierta en comunidad autónoma. Una es la vía del 151, el artículo 151 y otra la del artículo 143. Alguien se preguntará, ¿y por qué se establecen dos vías y no sólo hay una manera de llegar a convertirse en comunidad autónoma? Bueno, porque en el momento en el que se está redactando la Constitución, los legisladores, los ponentes que hacían la Constitución en aquel momento, consideraban que esto de convertirse en comunidad autónoma era sólo una aspiración que podían tener las nacionalidades históricas, es decir, fundamentalmente Cataluña, País Vasco y Galicia. Pero no sabían hasta qué punto el resto de territorios iba a querer convertirse en una comunidad autónoma, puesto que no existían elementos de corte nacionalista o autonomista. Luego vamos a ver que no va a ser así. Pues fijaos, como digo, la vía del artículo 151, que era una vía rápida para alcanzar la autonomía y estaba, digamos, redactado o hecho de cara sobre todo a Cataluña, País Vasco y Galicia, permitía alcanzar unas mayor cotas de autogobierno y el resto de autonomías también podían acceder a través de este artículo, como el caso de Andalucía, si bien este artículo lo que sí que establecía es que era necesario un referéndum, una votación por parte de los ciudadanos de la comunidad autónoma, digamos, aprobando esta constitución, o sea, que el territorio se constituyese en comunidad autónoma, como digo, que será el caso de Andalucía. Y luego la vía del artículo 143 para el resto de regiones, que en principio podían acceder a un techo de competencias menor o estaba redactado con ese objetivo, sin embargo, algunas regiones como Valencia o Canarias van a alcanzar la plena autonomía a través de este artículo 143. Vamos ahora a detenernos en particular en los casos del País Vasco y de Cataluña. En el caso del País Vasco, Suárez va a dedicar muchos esfuerzos para llegar a un acuerdo con los nacionalistas vascos respecto a la aprobación de su estatuto. ¿Qué es esto del estatuto de autonomía? El estatuto de autonomía no es ni más ni menos que la ley que rige las competencias, la capacidad de autogobierno que tiene una comunidad autónoma, así como sus instituciones, etcétera, etcétera. Para que me entendáis, sin que sea así, digamos, sería como la constitución de cada comunidad autónoma. Entonces, una ley que en ningún caso puede contravenir lo que se establece en la constitución para toda España. Bueno, el problema del País Vasco va a ser que la redacción de este estatuto se va a hacer dentro de un clima muy tenso con la violencia de la banda terrorista ETA y, como digo, Suárez va a tener que llegar a un acuerdo con el que era en aquel momento presidente del Partido Nacionalista Vasco y del Consejo General Vasco, que era Carlos Garaico Echea, y van a lograr, digamos, llegar al acuerdo para que se redactase un estatuto que se acoplase o que no extralimitase, digamos, los principios recogidos en la Constitución de 1978. Así, pues bueno, se va a regular la posibilidad, la posible integración de Navarra dentro de Euskadi, se van a tener en cuentas competencias sobre el orden público, la policía, la chancha, sobre enseñanza y, muy importante también, sobre la hacienda autonómica, es decir, la posibilidad de gestionar los impuestos que recoge la comunidad autónoma a través de una serie de conciertos económicos. Pues bueno, el PNV va a conseguir plasmar en su estatuto cotas de autogobierno que jamás había conocido el País Vasco. El Estatuto de Autonomía va a ser aprobado en referéndum en octubre de 1979, sin embargo, va a haber una abstención del electorado de más del 40%. En el caso de Cataluña, ahí sí que no va a haber problemas, había una voluntad dialogante, pactista y, pues bueno, el Estatuto de Autonomía va a ser también aprobado en el mes de octubre del 79, también con una importante abstención y en el caso de Galicia, pues había, digamos, menos presiones, menos voluntad de llegarse a ese autogobierno y no se producirá hasta finales de 1980 con una abstención aún mucho mayor. Vamos a ver ahora esto de el sentimiento autonomista. Fijaos, el hecho de que Cataluña, el País Vasco, en menor medida Galicia, accedan de una manera más rápida a la autonomía, bueno, va a provocar que este sentimiento autonomista se trasladase, sobre todo desde la clase política de cada una de las regiones en España, de los territorios, se trasladase también al resto de las zonas de España. Entonces, como comento, la clase política, digamos, va a poner un especial empeño en impulsar una conciencia regional que sirviera para extender el régimen autonómico a otros territorios de España, imitando el modelo de los nacionalistas catalanes y vascos. Con lo cual, los líderes regionales de los partidos en cada territorio se van a poner manos a la obra y van a tratar de ahondar en la historia particular de cada región en busca de raíces históricas, argumentos, etcétera, pues que en definitiva legitimasen esas pretendidas aspiraciones de autogobierno de cada una de las regiones. En el caso de la comunidad valenciana, pues bueno, pues se va a ir desde una lengua propia, el tema de Jaume I, el Conqueridor, pues bueno, buscar un poco la historia de lo que había sido el reino de Valencia. Y en este caso, el gobierno, la UCD, hostigada por un lado o por la oposición, pues va a anunciar que va a dar salida a todos los procesos autonómicos, es decir, aquellos territorios que quisiesen convertirse en comunidad autónoma lo podían hacer por medio del artículo 143. ¿Esto qué va a provocar? Pues que dentro del propio gobierno, dentro del propio partido del AUCDE, se va a vivir una crisis porque va a haber como dos posturas, dos frentes. Unos, los que eran partidarios de restringir que todos los territorios pudiesen llegar a unas altas cotas de autonomía y luego los defensores del conocido en aquel entonces que se llamaba el café para todos que, bueno, decían que si Cataluña y País Vasco habían conseguido unos altos grados de autonomía porque el resto de los territorios o de las regiones españolas no podían hacer lo mismo si todos éramos iguales. Bueno, pues eso va a provocar una crisis, incluso los propios nacionalistas vascos y catalanes temerosos de que se pudiese utilizar la concesión de autonomía a otras regiones que no las tenían podía provocar un perjuicio, digamos, o podía rebajar el grado de autonomía que ellos habían conseguido. Se va a crear un ministerio, el Ministerio de Administración Territorial, que será el encargado de supervisar las transferencias económicas, es decir, perdón, las transferencias económicas, las transferencias de poder, digamos, aquellas materias que en cada comunidad autónoma podía regular y con el fin un poco de ordenar este follón, este lío que se había montado con el proceso autonómico, la UCD y el principal partido de la oposición, el Partido Socialista Obrero Español, van a pactar la aprobación de una ley, la LOAPA, la Ley Orgánica de Ordenación y Armonización del Proceso Autonómico en 1982 que recogía, por un lado, el principio de generalización de las autonomías, es decir, que cualquier territorio se podía convertir en autonomía independientemente de que existiesen dos velocidades y que una vez culminadas las transferencias desde la Administración Central se produciría una homogeneización de las mismas. ¿Esto qué quiere decir? Que todos las regiones que entrasen en el proceso autonómico podrían conseguir unas competencias similares y también se recogía el derecho que tenían todas las comunidades autónomas a poder constituir su asamblea legislativa, es decir, su parlamento. Muy bien, bueno, pues vamos ya a explicar el punto número 4, la consolidación de la democracia, punto 4, que es el último del tema y el último del temario, con lo cual, con este punto terminamos ya el tema de Historia de España de segundo de bachillerato. Fijaos una cosa, porque después de las elecciones de 1979, en donde hemos visto que la UCD gana pero sin mayoría absoluta, los partidos políticos van a vivir fuertes tensiones internas, en el caso del Partido Socialista Obrero Español, su líder Felipe González, en un congreso, va a proponer eliminar el término marxista, dentro de sus estatutos, que eran socialistas, pero no marxistas, más acorde con la social la socialdemocracia, los partidos socialistas de corte europeo, luego también dentro del Partido Comunista se va a vivir un enfrentamiento entre los más moderados y los radicales del partido, que va a debilitar el partido, sin embargo, el partido que va a vivir una crisis más fuerte y que finalmente va a salir, o sea, va a estallar por los aires, va a ser la UCD. ¿Por qué la UCD? Fijaos una cosa, cuando expliqué, cuando expliqué cómo se creaba el partido de la UCD que se creó de cara a participar en esas primeras elecciones democráticas que hubo durante la transición, os dije que la UCD fue un partido creado, como digo, con el objeto de participar en las elecciones y que en esta UCD había tanta, tanto personalidad personas, digamos, más del centro-derecha, gente de centro, de democracia cristiana, socialdemócratas, etcétera, con lo cual era un puzle de ideologías que dentro de ese partido que en ciertos aspectos o en ciertas ideologías cuando se producía algún tema concreto que podía ser peliagudo, pues bueno, cada uno tenía su ideología. Digamos que era un partido que estaba compuesto por diferentes grupos ideológicos del centro-centro-derecha y centro-izquierda. Pues como digo, las diferencias internas dentro del partido de la UCD van a dificultar mucho, sobre todo ya en este periodo, la labor del gobierno de Adolfo Suárez y van a poner en tela de juicio la debilidad política del presidente y sobre todo y del gobierno y la imposibilidad de llevar a cabo las reformas que se habían prometido durante las elecciones entre ellas la aprobación de la ley de divorcio que había sido preparada por Fernández Ordóñez. Sin embargo, a pesar de esto sí que se van a aprobar normas importantes como el Estatuto de los Trabajadores, el Plan Energético Nacional, un Acuerdo Nacional de Empleo, la Ley de Incompatibilidades, también alguna ley dentro del ámbito educativo. Sin embargo, como digo, la acción del gobierno de Adolfo Suárez se va a ver dificultada por diferentes aspectos. Por un lado, la crisis económica, sabéis que en el 73, como explicamos, se produce la crisis del petróleo, pero es que en el año 79 esta crisis se ve agravada por una segunda crisis del petróleo que, digamos, aún va a provocar un aumento, un encarecimiento del petróleo, va a agravar aún más la crisis bancaria, va a disminuir aún más la inversión de capital extranjero, se va a producir cierre de empresas, descontento empresarial y automáticamente un aumento del paro, de la conflictividad laboral, de una pérdida de poder adquisitivo de los españoles y, en definitiva, el empeoramiento de las condiciones laborales y el aumento de la inflación. Por otro lado, también en este momento se están viviendo las fuertes tensiones como he explicado antes dentro de la propia UCD como consecuencia del proceso autonómico porque va a haber algunos sectores del propio partido que van a entender que esto del proceso autonómico estaba haciendo que peligrase la unidad nacional, va a haber una crisis también en autonomía en Andalucía porque la propia UCD va a ser contraria de que Andalucía entrase en el modelo autonómico por la vía del artículo 151 y, por supuesto, todo esto dentro de un clima por un lado de tensión social con huelgas, manifestaciones por el tema del empleo y de las condiciones laborales y, por supuesto, del terrorismo. No nos debemos olvidar que durante estos años la banda terrorista ETA está asesinando un día sí, un día no, es decir, está cometiendo atentados, poniendo bombas, matando, en definitiva, y esto lo que provocaba era una tensión enorme, sobre todo también porque por un sector de más reaccionarios del ejército, de los militares, entre el terrorismo, la rapidez de las reformas, todo este modelo autonómico que era desconocido hasta el momento, pues bueno, pues entendían que podía llevar al traste al país, con lo cual este descontento digamos va a fomentar que por un sector de la ultraderecha digamos se vayan alineando hacia una salida o hacia una solución digamos golpista para cambiar un poco el rumbo del país. se va a producir lo que se denominó la Operación Galaxia en noviembre del 78 que fue un intento de golpe de Estado preparado por militares y guardias civiles con el objetivo de secuestrar al gobierno y establecer una junta militar para reconducir la situación política con lo cual también el elemento el temor de un posible golpe de Estado aparte de los problemas en los que he hablado de los que he hablado anteriormente también pues rondaba como una espada de Damocles encima de la cabeza del gobierno fijaos una cosa porque los resultados desfavorables que va a obtener la UCD en las elecciones catalanas vascas y gallegas el revés sufrido por la crisis del referéndum andaluz como digo van a aumentar aún más los problemas internos de la UCD y el Partido Socialista Obrero Español va a aprovechar esta situación para presentar en el Parlamento una moción de censura ya sabéis que una moción de censura es un procedimiento que se lleva a cabo en el Parlamento por el que la oposición o un grupo de parlamentarios solicita la reprobación del presidente del gobierno es decir una moción de censura es una votación en donde se presenta otro candidato y se vota y si este otro candidato sale elegido pues el presidente del gobierno bueno pues es destituido y su lugar lo ocupa otra cosa esta moción de censura que lleva a cabo el Partido Socialista en mayo de 1980 no va a prosperar pero sí que va a va a debilitar enormemente a Adolfo Suárez frente al que ya empezaba a erigirse como el nuevo líder político que era Felipe González líder del Partido Socialista Obrero Español bueno la composición o la formación de un nuevo gobierno con representación de las distintas tendencias del AUCD tampoco va a mejorar la situación y bueno Suárez sin margen de actuación y con la con la autoridad ya mermada y prácticamente sin el apoyo del rey Juan Carlos va a dimitir como presidente del gobierno el 28 de enero de 1981 y el partido de la UCD va a designar a un nuevo candidato que tenía que ser elegido en el parlamento para presidente del gobierno que era Leopoldo Calvo Sotelo como sucesor de Adolfo Suárez pues bueno una vez producida la dimisión como digo de Adolfo Suárez se va a producir una votación en el parlamento fijaos porque tenemos que hacer hincapié como digo en cuál es el contexto en el que se está viviendo esta situación en estos momentos y es por un lado como hemos dicho la amenaza del golpismo pero también la amenaza del terrorismo ¿por qué? porque en estos momentos es decir el terrorismo digamos trataba en todos sus aspectos en todos sus aspectos algunos sectores en la sociedad pues promovían la violencia con el objetivo de desestabilizar el país y obstaculizar la construcción de una democracia en España y fundamentalmente la amenaza a la democracia en estos momentos o las principales amenazas provenían por un lado del sector involucionista es decir de ese franquismo que aún digamos era nostálgico del del régimen anterior por otro lado el golpismo de los militares y también del terrorismo de los grupos terroristas fundamentalmente de la banda terrorista ETA vamos a centrarnos es decir por un lado en la amenaza de la extrema derecha nostálgicos del franquismo pues bueno que en muchos casos se van a movilizar organizando manifestaciones grupos violentos se van a crear agrupaciones de pistoleros como los guerrilleros de Cristo Rey la Triple Al Batallón Vasco Español etcétera etcétera bueno que arremetían especialmente contra sus máximos enemigos que eran los comunistas y va a haber algunos intentos de destabilización promovidos por algunos de estos grupos o de militares como era el caso que hemos comentado anteriormente de la operación Galaxia en 1978 sin embargo fundamentalmente la mayor amenaza provenía de el terrorismo el terrorismo que buscaba sobre todo las víctimas entre miembros de las fuerzas armadas de la policía de la guardia civil también algunas personalidades de algunas personalidades vinculadas al franquismo y estos grupos terroristas sobre todo provenían de la extrema izquierda y además de ETA pues van a aparecer grupos de organizaciones terroristas como el Grapo el FRAP que bueno pues van a protagonizar actos violentos secuestros etcétera sin embargo la actividad terrorista principal provenía como bien sabéis de la banda terrorista ETA que va a emprender una campaña de atentados fijaos estamos hablando que en el año 1979 va a asesinar a 77 personas en 1980 a 95 y la mayoría de sus víctimas van a ser militares policías y guardias civiles fijaos ETA por un lado no sólo se declaraba antifranquista sino que una vez se instaura la democracia en España también se declara antiespañola con lo cual consideraba que España era un estado opresor y que la libertad euskadi no podría llegar mientras el país vasco perteneciese a España entonces pues bueno se declaraba como una especie de ejército liberador del país vasco en contra del supuesto estado invasor y opresor que era España incluso también en Cataluña se va a crear un grupo terrorista de corte independentista Terra Iure que va a cometer diversos atentados y secuestros hasta que finalmente será disuelto en 1995 como hemos dicho también había una amenaza importante que era la de el golpe de estado pues bueno sobre todo un sector del estamento militar que era hostil a este proceso democrático que se estaba llevando a cabo que bueno habían visto acordaos cuando se expliqué puse especial hincapié en que Suárez había legalizado el partido comunista en contra de la promesa que había hecho aquellas cortes franquistas y a los militares que jamás se legalizaría el partido comunista de España pues bueno eso se había quedado digamos en la mente la conciencia de un sector importante de militares de personas cercanas al franquismo pues bueno el hecho de legalizar el partido comunista así como la crisis que estaba provocando el proceso autonómico esto junto con el terrorismo y una anunciada reforma del ejército digamos va a poner muy nervioso a un sector importante del ejército y el día 23 de febrero de 1981 mientras se estaba realizando en el congreso de los diputados la votación para investir como presidente del gobierno a Leopoldo Calvo Sotelo como sabéis era el sucesor de Suárez para la presidencia del gobierno un grupo de guardias civiles al mando de un teniente coronel Antonio Tejero van a irrumpir en el parlamento en medio de la votación y van a retener a secuestrar a los diputados al mismo tiempo que se produce esto de manera paralela en la ciudad de Valencia el capitán general de la región de Valencia Milán del Boch se va a sublevar en Valencia va a sacar los tanques a la calle y va a imponer el estado de excepción un estado militar con el objetivo de cambiar el rumbo de la política en definitiva este golpe no era ni más ni menos que el resultado de una trama en la que pues bueno estaban implicados desde mandos de la guardia civil altos jefes militares como el general armada el propio Milán del Boch y también algunos políticos civiles de corte involucionista ¿qué objetivos tenía este golpe de estado? bueno en definitiva los objetivos del golpe de estado eran confusos porque dentro del propio golpe de estado existían como diferentes tendencias o diferentes ideas diferentes modelos de a dónde se debía llegar o ir con lo cual existía una cierta confusión en muchos casos no eran coincidentes porque algunos es decir si algunas tendencias iban desde establecer digamos un modelo no democrático hasta digamos el tomar las riendas durante un periodo de tiempo determinado acabar con el terrorismo con la crisis etcétera para proseguir posteriormente con con la democracia pero bueno en cierta medida sí que sé el hecho de dar el golpe de estado sí que era una paralización del proceso democrático y de otorgar al ejército un papel relevante puesto que en aquel momento las cabezas visibles eran como digo militares bueno el rey esa misma noche comparece en televisión española es la noche del 23 de febrero descalificando a los sublevados y apoyando la democracia y el régimen constitucional con el objetivo de abortar el golpe el golpe se aborta y finalmente pues bueno se celebrará un proceso unos juicios en donde estas personas terminarán encarceladas bien vamos a ver ahora el último punto ya dentro de esta de este punto cuatro la consolidación de la democracia bajo el título del desgaste del gobierno y la crisis de la UCD bueno dos días después del golpe de estado Leopoldo Calvo Sotelo es investido como nuevo presidente del gobierno debemos destacar que el hecho que se produzca el golpe de estado al final no va a hacer ni más ni menos que la democracia salga reforzada sin embargo a pesar de este cambio de presidente del gobierno el descrédito va a seguir persiguiendo al gobierno de la UCD va a estallar el caso de la colza es un caso que en su momento digamos provocó una enorme alarma social era un aceite que había sido adulterada y provocó la intoxicación de cantidad de personas y cerca de mil muertos bueno otro de los problemas con lo que se va a enfrentar también Leopoldo Calvo Sotelo en plena batalla de diferentes grupos por el control ideológico de la UCD va a ser la aprobación de la ley del divorcio que algún sector sobre todo dentro de la UCD de la democracia cristiana no veía con buenos ojos y Calvo Sotelo como digo no va a conseguir frenar la progresiva desintegración del partido en el gobierno que en un año va a perder un tercio de sus diputados va a dar paso a cuatro formaciones distintas ya está el propio Adolfo Suárez va a abandonar la UCD para crear un nuevo partido político el centro democrático y social bueno en medio de esta desbandada de diputados centristas el rechazo de la izquierda sí que se va a conseguir por parte del presidente Calvo Sotelo el ingreso de España en la OTAN en mayo de 1982 con el objetivo de dar una mayor protección al territorio español dentro del mundo occidental sin embargo esto también va a provocar un importante descrédito la impopularidad del gobierno ante la opinión pública sobre todo de la izquierda que estaba ya prácticamente entregada al partido socialista obrero español que pedía un cambio de rumbo y en definitiva unas nuevas elecciones pues bueno ya Calvo Sotelo no va a esperar agotar toda la legislatura y va a adelantar las elecciones a octubre de 1982 elecciones esta vez sí que ganará por una mayoría absoluta abrumadora el partido socialista obrero español y en donde bueno a partir de este momento digamos se producirá ya un proceso de consolidación total de la democracia en España bueno con esto hemos terminado como digo tema hemos terminado bloque temático y hemos terminado temario así que seguimos trabajando y hasta hasta el próximo vídeo